Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein The New Order Y continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio se lió muy pardo, muy parda, muy pardo, se lió muy parda y ahora hay que matar a esos dos señores tan amables Teóricamente, solo teóricamente, si me acerco por detrás a uno no me ve, y si no me ve puedo hacerle un insta kill con el cuchillito Así que, oh si Vamos a probar Bien, no ha salido como yo esperaba No ha salido como yo esperaba, ha salido pero no como yo esperaba Parece ser que no, a esos no puedes hacerles insta kill No puedes derribarlos, supongo que lo que decía no, siempre que avisaba Que no puedes derrobarlos por derribarlos Que es un waifu tío, en serio, no se lo que es un waifu Que es un waifu No lo entiendo, lo leo un montón pero no se lo que es un waifu Una waifu, generalmente es una No se lo que es una waifu, que es una waifu Por aquí sube uno, ¿verdad? ¿Alguien me dice que es una waifu? Oh, si A lo mejor ha sido un error, ¿eh? Vale, tengo En esta, esta, tengo 10 Granadas ¿Me ha visto? Espera que ese se vaya Oh, dos Ven, ven, ven Eso, eso quería No, quería, quiero que venga ese Son más de los que creía Vale, ahora Ven Hecho No Escopetero, tío ¿Cómo no? Vale, vale, vale Recarga, 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 recarga Recarga Vale ¡Done! Muy bien Las granadas están muy rotas, ¿eh? Mucho más de lo que yo creía Vale, vámonos Vamos a recogerlo todo Vale, no hay nada aquí ¡Oh! Mucho blindaje ¿Dónde está? La tengo menos ¡Oh! No eres feo No llevas máscara No, no tienes patín Están tienes patitas Te han quitado las patitas ¿Quién habrás ido? No, te has caído al revés A ver, me lo vais dando todo Gracias, hombre ¿Por ahí o por ahí? Da igual, ¿no? Bueno, o sea Porque por aquí no hay nada, ¿no? Blindaje a lo mejor ¿No hay linterna en este juego? ¿Nunca la ha habido? Dios, qué rollo de arma Es muy buena, tío Pero muy lenta ¿Por dónde es? Es que no, no sé Por ahí arriba, ¿no? Ah, bueno No te la puedes llevar Que quisieras ¿La he recargado o no? No Vea, que nos acercamos al final seguro ya Ya tiene que quedar, ¿no? No hay menos Claro Oh, mierda Oh, gracias Pero tú no eras la... ¿Tú no eras paralítica? ¿Tú no estabas... ¿No eras paral... No eras paral... No eras paralítica Maldita mujer Oh, sí ¡Eh! ¡No! Vale Pero, tío, te dieron un montón de granadazas, ¿eh? Un montón, un montón Usa el modo corte de láser-cráser para cortar cadenas y placas metálicas poco gruesas ¿Qué tengo que usar para matar al perro robot? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Muy gordo! ¡Y muy feo! ¡Es el perro robot! ¡Eh! Vamos allá ¡Oh, sí! Pero, pero... Vamos a llevar esto Será débil al rayo, ¿no? Pero se me acabó enseguida Vale, pues vamos a ir de un lado para otro Ven aquí, ven aquí ¡Oh! Pero tiene que dar la vuelta entera ¡Mierda! Vale, no tiene que dar la vuelta entera Te retrasa, pero no tiene que dar la vuelta ¡Eh! Muerto Luego nos bloquearon Regeneración rápida Maravilloso, gracias ¿Es por llegar a ver... Por haber llegado a los 200 de sobrecarga? Pero yo creo que ya había llegado, ¿eh? ¡Uy! Vale ¡Fergus! ¡Fergus! No voy a pasar por alto Que me has mirado como un imbécil, ¿eh? Lo he visto Sí, sí, sí ¿Quieres mirarme, Fergus? Y no hacerme... O caso omiso Pero tú, ¿por qué andas? Por el traje, ya Entiendo, entiendo ¡Pero cómo eres tan grande, cabezota! Y a ti te han fusilado O sea, tú no has... ¡No! ¡Oh, que cabre un momento emotivo! ¡Cómo no! Ahora coge dos... Cuatro escopetas Una para cada dos dedos Y llega ahí con munición infinita Moraría un montón, tío No, tío Tú sabes que los alemanes que hemos matado Tenían mujeres e hijos, ¿eh? O sea, no... Que todos hemos... Que todos han perdido Que es una waifu ¿Y eso? Ah, va, el submarino de los... Dadjisus, ¿no? Dadjisu, ¿o cómo era? No me acuerdo cómo era Eso de cuando... Ostras, pero de eso ha pasado un montón de tiempo Eso lo estás flipando tú O sea, no es... Esa es tu mujer... No, no es... Es una agonía soñar así Y despertar en la realidad O sea, sí, esa es tu mujer y tus hijos De cuando... Es bueno recordar Por qué estás luchando De cuando estabas en América Nadie hace ninguna mención A que ahora camina Es la hora En las plantas inferiores de Calavera Los prisioneros están cerca De los laboratorios experimentales Hay que sincronizarse a la perfección Tenemos las claves de descifrado nuclear Nos sumergimos Salimos a la superficie cerca del complejo Pulveriza con el cañón El maldito muro exterior Entra en el complejo Lo más rápido que pueda Devolverán los disparos Así que debemos sumergirnos de nuevo Antes de que destrocen el submarino Luego nos retiramos a una distancia segura Una vez dentro Baja a las plantas inferiores No me estoy enterando Perdón Estaba pensando en qué pasaría Si en el juego hubiera salvado al niño No a Fergus Repetir el juego otra vez Lo haré sin grabar Vaya mierda de beso Lo haré sin grabar y tal Y lo salvaré el otro A ver qué pasa A lo mejor no pasa nada Y simplemente Muere el niño igual No sé No me arrepiento De haber matado al niño Ay, pero que Ay, ay, ay Que interfaz más incómoda Un nivel de agua No, tío No puedo correr Vámonos Dios, es súper feo Cuando está así de cerca Es muy feo Porque está tan poco definido Y pretende hacer Porque lo ves mal Pero es que no Queda muy mal definido No me gusta Ahora la puerta Ah, vale Ten cuidado Mientras avanzas Hacia el cañón Nos estamos adentrando rápido Y las corrientes Van a ser fuertes No, sí, sí Ya veo Lo poco que avanzo Vale, Blasco Armando el cañón ¿Qué tengo que hacer? Es que no me he enterado Nos estamos en el momento Doscientos metros O sea, estamos en el submarino Encendido ¿Y qué hago? Disparar Estamos a cien metros Cincuenta Quiero disparar Oh, sí Pues si no he hecho nada Espera Eso está Lo que estaba en Dajisu Pero eso que hace ¿Qué hacía eso? Ah, vale Vale Qué trasto más inútil Tío O sea, eso Hay muchas cosas Que pueden salir más En ese trasto ¿Hay algo aquí? En este mapa ¿Eh? Oh, ves Sí que había algo Hay un tesoro Oh, tengo un montón de armas Terroristas Parásitos Venís a liberar A los de vuestra calaña Bueno Cuando arrastréis Vuestros pies Inmundos Por estas alas Recordad Que delimitís Contra un hombre Que construyó Una civilización Una que hace Palidecer A las demás Claro que Recordadlo Cuando liberes Al hombre Máquina Uy, ya va a liarla Mira también que El objetivo es matar A Calavera No a Hitler Hitler les da un poco de igual O a lo mejor ya muerto No, no No tendría mucho sentido Que hubiera muerto Simplemente Hitler No es vuestro objetivo ¿Y dónde está? Por cierto Nadie lo menciona Siquiera Se menciona en los periódicos Pero no se menciona No Tenías que ser tú Tú cuéntame Lo que quieras Pero yo creo Que tú estabas Muy muerto Hace un rato Ah, llevo un escudo Que me miedo De escudo Ay, ay No Carga La escopeta La escopeta Cambio de arma Rápido, hombre Muerto Ah Me he desconcentrado Mucho Dime si puedes ver En la fila Doble Z A un equipo Cuchufleta Que está haciendo Calceta Los Simpson Episodio de los bravos De la caballería Tiene un montón De munición Ahí estás Maldito asqueroso Que dejes de contarme Mierdas Tío Hay vida ahí Joder Vale Vale Eh, vale Con un código enigma Sí, sé que estoy Gastando la metralla Pero da igual Pero da igual ¿Qué ha petao? No Un escopetero Tío Ah, cambié la munición Oh, shit Cuéntame más Vale Eso era el Cambia La munición No Pero que está lleno de gente Esto, tío O sea Dos escopeteros Y viene gente Y después viene el robot grande No me da tiempo A cambiar el arma ¿Eso qué era? ¿Animal Crossing? No me acuerdo A ver Venga Vamos a hacerlo bien Nada Que sigues engañando a la gente ¿No? Con que Eso de que eres inmortal Eh Mira, ha muerto Eh, se municieron Vale Ahora va a salir el robot También Y para cuando salga el robot Quiero tener Quiero tener Granadas a mano Poco a poco Y pasando Voy a hacer como un Handlai 2 La mierda de metralla Vale Ahí viene un escopetero Y el robot Está allí Ostras Vale Este tiene granadas No Espera Yo quiero Yo quiero usar granadas Vale Vale Tío, es lo único útil Gracias Venga Venga ¿Ya? Ha falta el robot No hay nada aquí ¿No? No hay nada Vale El robot hay que matarlo con esto Sin duda Vamos Pues que venga Shit Mierda Que susto Colegas Eh Dame metralla Vamos a pegarle un granadazo Primero Ojo Vaya mierda De robot Vaya mierda De robot Ya no servimos Al mundo Para ser tú Ya no necesitamos Contemplar Sus contone Evop Como caminando La pureza De nuestro Linaje Que te calles Raza aria ¿No? Si es que Cuanto menos eres predecible No puedo tanquearme eso Te regeneras un montón Es por eso que me han dado De regeneración Rápida Venga hombre Dos misiles y muerto Vale esto Cero Eh Oh vale Que puedo seguir cambiando La luz A láser No sabía que lo podía cambiar No había visto a ese Pero si me regenero Puedo esperar Nada más ¿No? Ah pero tengo que tener Un mínimo de vida Para regenerarme Mucho Vale Vamos a Pegarle granada Porque hay uno Porque hay uno de los gordos Vale Regeneramos Y granada Oh es una torreta Pero no muere Ojo tío Estoy Eh En serio No me había dado cuenta De esto Como soy tan genio Ay Nada que no Que pensé que te voy a tener Haciendo la forma De Mickey Mouse Para pasar Jope No paso ¿Estamos tontos? Para basura de detección ¿No? No 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 paso Tío Que 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 absurdo Y ya está Que absurdo Ah Estoy detrás Ah No os lo esperáis No Un escopetero Ha dicho Viva la república Ay Me equivoqué De arma He pegado Una granada Justo a mi lado Pensaba que Pensaba que Una se cambiaba Granada Pero la otra No Ay Eh Vamos allá Oh Que asco Eh Ahora no me han visto Puede intentar ser sigiloso y todo No Vale Ahora Es lo bueno Son las granadas Tres ¿Dónde está el otro? Tres Vale Corre Eso quería Fuera Uy Ahora que lo pienso Tenemos esto aquí Infinito además Vamos a recargar con el tiempo Sí Muere Escopetero Gracias No importa cuántos soldados matéis A ver Paso de esta arma Entiendo Nunca mancharéis mi legado Oh Que bien He atravesado la roca Que sí Que sí Que sí Que sí Como siempre Intentan que Odies a este hombre Porque es Nada Fins Dos cosas Bien Bien Eh Puedo recargar esto No Tú no Apenas dan asco los Escopeteros Tío Jope Eso es Eso es mucha gente Muere Vale Ha muerto Ahora la cosa es Muere 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 Venga Hombre ¿Cómo mato a esta gente? Uh Es uno de los Grandes Grandes Pues con esto Bueno Si lo pongo bien Ah vale Esto no tiene ya No No Pero es que esto no tiene ya Vale Vamos a darle con la típica Nos quedan dos No Ha venido otro Está al borde Bah Tío Qué rabieta ¿Cuánto llevamos? Uh Ya creo que ya llevamos Bastante rato ya Matamos a este gigante Y ya lo dejamos Y yo creo que en el siguiente Ya lo hacemos largo Y ya terminamos Porque no tiene que quedar Mucho más Tengo que decir también Qué juego empezaré a continuación Es que por aquí no se puede ir Uy Deja de contarme historias Que no se puede aguantar tanto Que no se puede aguantar tanto A escopetazos a bocajarro Que es imposible aguantar tanto Mierda Mierda Vale Quiero matar a ese solo Al robot Vale Vale Bien Done Es que a ti La munición de metralla Te dije poco ¿Verdad? Uy Qué tonto Si yo tenía la granada Tenía la granada Bien Fuera Ay Quiero irme No Pensaba que solo había uno Voy a morir Tío Pensaba que solo había uno Había dos grandes Tendría que haber gastado las granadas No Pensaba que Qué rabia Pensaba que solo había uno No Vale Bueno Último intento Ahora ya seguro Ahora nos lo pasamos Si o si Vale El de arriba está muerto Vale Fuera Vale Ahora vienen Primero Aquí hay un escopetero Te podemos matar con esto Sin gastar nada Vale Bien 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 Vamos Otro que no Mientras tenemos aquí para recargar Mierda No No bueno Bien Si me tasa Hay gente aquí Con esto Infinito ¿Sabes? No No Cero problema Cero problema Esto estaba vacío Bien Otro menos Este es el mejor arma del juego No logra tanto como para ser identificativa de Blaskovic Como por ejemplo las espadas de Kratos Pero Pero es la mejor arma del juego Vale Todo para mí Todo para Homer Bien Volvemos Siempre volvemos Eh Madre Sal Hasta luego Volvemos Al final lo voy a hacer así Porque Supongo que para posarse en difícil 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 Será así Mientras vayan viniendo Y puedo venir a recargar Y la vida no se me gaste Porque se me regenera Yo encantado ¿Quién más? Uy Uy mierda No No Vale No llego a explotar La cosa esa Vale Recargamos Y vamos allá Ya que iba No Ojo Vale El robot grande O sea Lo mejor es darle con escopetas Pero bueno Pudiendo hacer esto Vosotros también sois buenos Porque si venís No hace falta combate luego Y luego puede ser peor Porque estáis en peor lugar Se ha ido Se ha ido O sea No está ahí Vale ¿Dónde está? Había un tío aquí ¿Verdad? No Vale El robot grande Ha muerto Vale No Ahora Creo No lo sé Ahora lo compruebo No No ha muerto Jope Uno fuera Queda otro Oh shit No Sigue vivo ¿En serio? Vale Más cohetes Ya Ahora Ya de blindaje Gracias Asoma No Vámonos Vale Uf No me queda Ostras Cuidado Ostras No Vale Ojo Esto se está descontrolando un poco Hay que tomar el control de la situación otra vez Hay que volver No Ya queda Ya queda nada O sea Ya queda el gordo Que está A dos toques Y El de los misiles Que no la puede liar mucho o bastante Venga Venga Hombre Vale Vale A por él ¿Cuánta gente? Ahí hay un montón de gente Oh shit Vale Podría haber salido muy mal ¿Solo una granada? Vaya basura Queda uno de estos O sea Un gran Le he gastado para nada ¿Verdad? Oh Ahí está Para que no Deben venido No Espera 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 No, no Mal, mal, mal He venido por donde no sabía lo que había Vale Bajo Queda ese tío Queda ese tío O sea Queda ese coma Tío Queda ese tío Ambas ¡Sí! Uh Queda un señor allí Y ya está En teoría que está todo el mundo muerto No Aún queda gente Es un hombre normal que no ha visto lo que he hecho Con todo el mundo Y ve conveniente pegarse contra mí Pero bueno Vámonos Uy Espera Vamos a dejarlo justo aquí Y ya está Estamos aquí Y si no se guarda en la siguiente Lo continuamos Y en el siguiente episodio terminamos ya Aunque sea muy largo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós